Hola chicos, soy Frank y hoy lo que vamos a hacer es cerrar una tabla de nudo. Lo que necesitamos para cerrar una tabla de nudo es un destornillador, solamente para bases, cera, el nillo, obviamente, la plancha. Lo que vamos a hacer es ajustando las cuchillas. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar la base de la tabla. Ahora lo que vamos a proceder es a mirar la cera en toda la base de la tabla. Ahora lo que vamos a hacer es lanzar nuestra tabla. Y por la cera que está, lo que vamos a hacer es acelerar la base de la tabla. Para más información seguimos en Instagram, www.buru.ray y seguimos con más tutoriales.